¿Qué? ¿Lo escucháis? Ese sonido del escape y de los hierros del coche que me enfrian y esos ruidos que hacen Pues bienvenidos desde ayer, bienvenidos una vez más al canal de Instituto Gamer Hoy de nuevo estamos en Gran Turismo 7 Y ya sabéis que nos pasamos la carrera con el Silvia que nos costó horrores hacer todo esto Y bueno, pues vamos a seguir otro más de todo ello Vamos a poner aquí un poquito de amor a lo que es el tiempo Para que si nos falla el tiempo, que si no luego se hace el vídeo muy largo Bueno, pues nos han regalado un raster Y bueno, pues oye, pues muchas gracias a GT7 por este regalo que nos han hecho Creo que no lo usaremos nunca Bueno, sí, yo creo que sí Del 89, madre mía, vaya regalo que me han hecho en el 2023 Bueno, pues esta era la carrera que se quedó ahí en el tintero del Gran Turismo Hemos quedado el tercero Y bueno, pues ya ahora sí que sí Nos vamos a la parte de el mundo de nuevo El otro día me preguntaron que si iba a subir online y tal Pues sí, seguramente suba online, pero ya no solo de Gran Turismo Sino de más juegos, pero bueno De momento es lo que hay A ver, tercer puesto lo hemos conseguido Hemos conseguido el este Y esto del Queer Race ¿Qué es esto? Eh, ¿por qué le he dado mal, tío? Le da el paddock ¿Qué es esto de Kurt Race? Central, sentido Ah, que hay diferentes mierdas Oh, no Esto es para hacerte una... Como te dé la gana, ¿no? Nivel principiante Principiante, intermedio Y profesional, cuatro vueltas Premio por ganar Y esto es con el Silvio otra vez, ¿no? ¿Probamos? Qué asco le he cogido al Silvio a este Vamos a ver qué tal Ya estamos con la IA Y sus frenazos Chupipandis Vale, yo lo que quiero conseguir es dinero aquí O sea que... Que se dejen de historia Iba a meter tercera Ya tenía tercera metida Vaya descontrol que tengo Bueno, el Silvio aquí se los come a todos, ¿eh? Aquí se los come a todos ¡No veo nada! Qué guapo el Golf Me encantan Los MK1 Los MK2 Los MK3 Me encantan todos los Golf Es que no quiero acelerar Porque la IA... Me la vuelo Me la vuelo Me la vuelo ¡No veo nada! Madre mía Esos frenazos Aquí hay coches de... De más variopintos imposibles, ¿no? Coches de todas las gamas Bueno 5 de 20 Este tramo es algo más... Se puede llevar más También es que corro Como corro más Pues... Pues chill No sé Bajo Barcha Porque es que no sé Si va a estar cerrada luego No estoy mirando el mapa Los de adelante corren Una barbaridad Los de atrás eran Novatos Pero estos de adelante Madre mía Cómo corren Madre mía Qué miedo Me molesta el ratón No veo nada Qué coño he hecho No sé qué he hecho He pegado una reducción increíble Y ahí se me ha pirado Para todos lados Nada, no los cojo Ni de coña Ni de coña Vamos, vamos, vamos Distrito Pégale una lijada No me empujes No me empujes Voy a frenar Porque ya como voy el primero Pues ya Chill Ahora sí que sí Voy chill Vamos, me metí ahí A forza Hola no lo zob Que cagada Syf Oftia Hostia, 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 hostia ¿Me mato? No Ah, boito chill ahora, ¿eh? Ahora sí que sí Bueno, el primero, boito chill Este juego, aprender a llevarlo Es como, es como aprender a conducir Porque no tiene nada que ver con las La realidad de un coche Se me están moviendo los pedales Me ha movido el coche Se me ha movido porque tengo un soporte abajo Me he empujado yo demasiado Deja de empujar, tío Atontado Vamos, estoy mejor así No, me mato, me mato Última vuelta Y se está poniendo la cosa muy tensa No, 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 no No, al final le voy a coger cariño al Sylvia y todo Vámonos No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Están yendo los pedales Para adelante La verdad que estoy más cómodo Pero No sé ni qué estoy haciendo Ay, que me voy para atrás Creo que no sé cómo no he reventado todavía la biela Este coche Bien Bueno, pues hemos ganado la carrera Vamos a seguir Nos llevamos un premio Todo chile guapo Qué rico Bueno, nos han dado dinero, ¿no? Me parece Nos dieron dinerito por esto Bueno, pues bien Pues perfecto Esos circuitos son un poco Lastre Se me ha desmontado todo el chiringuito Por cierto, este cable que hace aquí Bueno Vamos a seguir Vamos a echar para atrás Para atrás, he dicho Y en Asia, ¿qué queda por hacer? Quede, queda, 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 queda El speed El high speed Vale, perfecto Tenemos aquí Queer Race Que estos son premios Vale, y tenemos que correr Esta de aquí La de Desafío deportivo japonés FR450 Vale Vamos a ver qué coches tenemos Vale Tenemos este y ese Pero este tiene 119 caballos Y este tiene más No vamos a ir a otra vez con el Silvia Estoy pasando putas con el Silvia, ¿eh? Madre mía A ver si pasó el evento este de Japón Porque, madre mía Qué locura Vamos a ello Nos regalan Un Un Corolla LEM 1600 GT Del 83 O vamos a por él Vamos a pasar las otras Putas Bueno, esto ya es un circuito Esto ya me gusta más Ya no es tan Tan mierda Como la ciudad Esto ya está más enfocado A mi estilo de conducción Vámonos por dentro Venga, hombre Echate encima Amigo Uy, a poco se le va A nuestro amigo Simons Venga, que se pone a llover, señores Que la cosa se pone tensa Y se va a poner Muy complicada A ver, estoy Yo para qué meto tercera ¿Estáis gilipollas o qué? Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Son dos vueltas, ¿eh? Vamos con la segunda Vamos por fuera Vaya lijada Madre mía Vaya lijada por fuera Al Toyota Aquí tiene más gripe Por dentro Por fuera Se va por todos lados Como entran las marchas En este coche Madre mía No se notan los años No pasan los años Por él Pues parece fácil, ¿no? Pues muy bien Me ha gustado Me ha gustado mucho Una carrera chill Fácil No ha sido complicada No la hemos pasado Muy bien Está bien Me ha gustado Oye, me está gustando El Silvia este Al final Pero En este circuito sí Porque tiene unos neumáticos Deportivos Blandos Y funciona muy bien Pero en terreno de ciudad Va como el culo Bueno, pues no lo hemos pasado Vale Otra más Que nos hemos hecho Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Joder 15.000 pavitos más Para Buchaca Estamos haciendo de oro Chicos Vamos a hacernos Con el parque automovilístico De Gran Turismo 7 Y aquí tenemos Nuestro premio Nos han regalado El Toyota El Toyota Corolla Levin El antiguo Corolla Claro Del 83 Madre mía No tiene años eso Más años Que el Chosco Pero son clásicos Y molan, ¿eh? El Levin Era un Rasicazo Vale Pues nos hemos pasado El High Speed El High High Speed Y bueno Pues vamos a ver Porque me imagino Que ya Si en la sede Estaremos ya Adelantando bastante Y nos tienen que dar Nuevas cosas Me imagino Me imagino Vamos a ver Si tenemos ya El modo fotografía Para que nos den Cosillas Ya tenemos ahí Sí, el café Y a ver Que nos dice Nuestro amigo Porque ya Hemos hecho El marco De los coches Japoneses ¿No? Deportivas FR Japoneses Efectivamente A ver Cual es el que toca Luca Dice Felicidades Ya tienes Los tres coches No voy con el volante Con esto Completas la colección Deportiva FR Japoneses Mira, te he echas Para atrás o para abajo Cuando hayas recogido Las recompensas Te contaré Algunas historias Sobre ellos Vale, perfecto Hay una nueva pista De circuitos En el mundo disponible Y... Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Con quién tengo que hablar? Con Luca, ¿no? Joder, tengo que mirar Por debajo el volante Vale ¿Cuál es el siguiente? Qué bonitos Estos tres deportivos Japoneses Son... Bueno, hay que poner Una voz así Un poco más espectacular ¿No? Modelos de tracción trasera Y motor delantero FR Que se fabricaron Entre la década De los 80 Y los 90 Tenemos el S13 Silvia El Eunos Roster Y, por supuesto El AE86 Corolla Levin Conocido como 86 Estos modelos Son los favoritos De los aficionados A los coches Japoneses Actualmente Actualmente Los deportivos japoneses Son famosos Con... ¿Eh? En todo el mundo Pero comenzaron A popularizarse En los años 60 Con modelos tan increíbles Como el Toyota 2000 GT Es una pasada Ese coche Y el primer deportivo De Honda La serie S También muy bonito La marca GTR De Nissan Nació durante Esa época También Mmm... Me gusta Porque te enseña Un poquito De historia de coches Está muy bien Me gusta Me gusta Gran Turismo Ese toque Que le han pegado Está muy guapo Además Los primeros episodios Que no he grabado He estado jugando Y tal Salían Los faros Como se encendían Los intermitentes De los minis Y tal Y una pasada O sea Las luces La verdad Que los gráficos Están muy bien hechos En algunos aspectos Y bueno Pues vamos a ver Libro de menú Vamos a ver Que menú Nos ha tocado ahora Vamos a ver Y tenemos el Clio Vale Pues nada Esta ocasión Me gustaría Que reunieras Tres coches Compactos Franceses modernos Se trata De pequeños deportivos Desde automóviles Peugeot Y Renault Las marcas más famosas De Francia Vale Hay que conseguir Un Peugeot Y un automóvil Otro automóvil Un DS ¿No? Consigue los tres Y puedes que haya Una pequeña recompensa Esperándote Vale Perfecto Colección compactos Franceses Ahora se supone Que tenemos que hacer Los franceses Pero bueno Pero ya llevamos Un ratito de vídeo Y esto Sabéis que si no Se alarga mucho Pues esperáis En el siguiente capítulo Que estaremos Ahí sacándonos Por los cochecillos Estos Ya sabes Like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao Destroyers Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo